Bien, gracias a Ayer Jan, gracias a Francis, gracias a los demás, a los muchachos, a los técnicos que nos permiten entrar en sus hogares cada día. Miren, dos cosas quiero tratar. La primera es que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, destituye a Agripino Núñez Collado como presidente del Consejo Económico y Social y designa en su lugar a don Rafael Toribio. Yo envié a la tabla una foto de un señor ya mayorcito, ¿verdad? Ese es mi amigo, ahí está, mi amigo Rafael Toribio. Rafael Toribio lo conocí en los años 90, principio de los 90, cuando aquel famoso movimiento de renovación moderno, que fue acusado por la caverna, como le decimos. Sí, fue acusado de ser neoliberal y bueno, muchísimas cosas se dijeron de moderno. Yo me siento satisfecho con haber pertenecido a moderno porque moderno lo que intentaba era desmitificar el Estado, planteando una serie de políticas públicas. Este señor fue uno de los fundadores de INTED, fue su rector por muchos años. Rafael es sociólogo y politólogo y un hombre de una visión sumamente interesante. O sea que a sustituir a Agripino, que no es más que un rector cabildero de la Universidad Católica Madre y Maestra, y que ha cabildeado muchísimas cosas en este país, indudablemente que es una ganancia. Es una ganancia porque Agripino ha sido un hombre del establishment. Por lo menos Rafael Toribio tiene un pensamiento propio. Tiene un pensamiento propio y además un pensamiento importante en el sentido de saber qué es lo que necesita esa institución para sugerirle, porque el Consejo Económico y Social no es más que una institución de consulta del presidente de la República. Pero Rafael sí sabe perfectamente cuáles son las cosas que requiere la República, las que ya hemos logrado y las que nos faltan por lograr porque desde hace muchos años viene pensando en cuáles son esas cosas. Así es que felicito a mi amigo Rafael Toribio. Como les repito, tengo mucho tiempo que no me veo con él, pero mi cariño y mi respeto y admiración siempre lo tendrá este magnífico dominicano Rafael Toribio, que acaba de ser designado en el Consejo Económico y Social como presidente. Miren, es obligado tratar aquí el famoso tema del caso de Don Miguel. Hemos dicho en el primer comentario que hicimos esta mañana temprano que definitivamente hay todas unas, digamos, incongruencias en el manejo de la ley, en el manejo del establecimiento de un verdadero delito. Hemos dicho eso. Ahora, yo sé que en el Ministerio Público de NNA, que es el que le corresponde este tema, hay mucha gente sensata. Y sé también que muchas veces las acciones que aparentan desde acá, como decía el profesor Bosch, las que se ven y las que no se ven, las acciones que aparentan desde acá son una cosa y en realidad ocurre otra. O sea, yo sé que en nuestro país, que todavía sigue siendo un traspatio de mucha gente, sobre todo de los norteamericanos, y ahora parece que volveremos a ser un traspatio de los norteamericanos por la política, como vemos que se ha comenzado a desenvolver la nueva política del gobierno nuevo. Indudablemente que las autoridades tienen la presión. Y decía hace un momento que el hecho de haber citado a don Miguel o tener una conversación, digamos, conciliatoria, amigable, y que luego de haberse ido, como denunciara el abogado, Juan Francisco Rodríguez, después de haberse ido, lo llaman y le dicen, tráemelo, y entonces aquí hay una orden de arresto. Indudablemente que ahí hubo un acto de presión. La ley, la justicia, la persecución penal, vamos a decirlo más específicamente, la persecución penal no es algo que deba ser presionado para que haga su trabajo de manera adecuada. Eso que pasó con don Miguel o es una muestra de que aquí hace falta un verdadero programa de persecución, unas políticas de persecución penal, que son diferentes a las políticas criminales del Estado. La política criminal tiene que ver con criminología, tiene que ver con qué hacer para reducir los hechos criminales a través de programas que pone en práctica el Estado. Aumentar los programas deportivos, los programas educativos, aquello, lo otro, y eso está a cargo en la constitución del Ministerio Público. Que no debiera ser, porque eso quizá debería ser parte de las ejecutorias del Poder Ejecutivo, pero bueno, no vamos a discutir con el legislador constitucional en este momento. Pero, independientemente de esas políticas criminales, hay unas políticas de persecución penal. Es decir, ninguna sociedad, ninguna sociedad del mundo, óigalo bien, tiene capacidad para judicializar, es decir, para llevar a los tribunales toda la conflictividad, todos los delitos que se cometen. Por eso, los códigos procesales modernos plantean una serie de salidas alternativas al proceso penal. Archivo, criterio de oportunidad, juicios penales abreviados, una serie de medidas, de salidas a esos procesos para destupir el sistema y lograr que lo que se va a procesar sea de manera más efectiva. Pero entre nosotros, lamentablemente, no se ha podido establecer una política desde el Estado que permita que eso suceda. Y hoy día, usted le pregunta a cualquier fiscal, de esos que están ahí, usted llame a Benedicto Reynoso, o llame a Jan Osoria, o llame a Angels en la fiscalía y dígale cuánto expediente tú tienes. Y el número que dan es un número exorbitante que humanamente ningún fiscal puede manejar. ¿Por qué? Porque a la Procuraduría General de la República no le ha dado la gana todavía de poner en práctica políticas de persecución penal, o de apoyar al Ministerio Público en la aplicación de salidas alternativas. ¿Usted sabe qué ha pasado? Que cuando se aplican salidas alternativas, aun cuando el fiscal está actuando correctamente dentro de lo que la norma plantea, desde que va alguien a quejarse allá, porque este es un país que la gente siempre duda del funcionario. Si usted da un criterio de oportunidad porque está dentro de la norma, la gente piensa que usted cogió cuarto y coge para la Procuraduría. Y en la Procuraduría había un troglodista, ya por suerte no está, que se llamaba, o se llama, Bolívar Sánchez, mi amigo Bolívar Sánchez, un troglodista, que de una vez llamaba al fiscal. Los fiscales comenzaban a sentirse perseguidos y decían, bueno, si es por esto, si es por yo estar actuando en la ley y me están poniendo a riesgo de que me suspendan, pues yo prefiero mejor que todo entre y razón tienen. Y esa es la realidad de lo que está pasando. Pero yo pienso que en el Ministerio Público hay todavía la suficiente sensatez y en el Ministerio Público de NN hay la suficiente sensatez porque a esa gente lo manejé yo todos. O sea, yo sé quiénes son los que están ahí y hasta dónde llegan y hasta dónde llega su pensamiento. Entonces yo sé que ahí hay suficiente sensatez para dar a este caso el giro que este caso se merece. Independientemente de que hayan solicitado prisión preventiva, ellos pueden volver o ir al redil donde debió ir este caso, que es a lograr una salida alternativa, porque no todo se puede judicializar, señores. Nosotros necesitamos urgentemente unas políticas de persecución penal, que el Ministerio Público sepa en cada caso cómo va a perseguir tal o cual caso. Radamés Jiménez intentó en un momento hacerlo. Hicimos varias reuniones, un equipo de procuradores, fiscales en Santo Domingo. Pero ustedes saben qué se propuso. Que en el primer caso de simple posesión de droga se le diera un criterio de oportunidad. ¿Usted sabe lo que hizo la DNCD? Se desgarró la vestidura. Y el presidente de entonces, Gionel Fernández Reina, permitió que esa presión de la DNCD se llevara de paro la posibilidad de una política de persecución para no crear conflicto entre ambas instituciones. Pero la DNCD es la que menos moral tiene para exigir nada. Una institución llena de gente non santo, realmente. Por no decir otra cosa. Claro, hay mucha gente buena como en todos los sitios. Pero bueno, la DNCD en realidad tiene muchos problemas. Pues ellos se desgarraron la vestidura. ¿Cómo era eso, señores? La simple posesión indica que es un adicto el que la tiene. Y el problema de la adición a droga es un problema de salud pública, no un problema penal, no un problema de los tribunales. Ahora, el que vende la droga, ese sí. El que distribuye la droga, ese sí. El que patrocina la droga, ese sí. Pero no el que la usa. El que la usa tiene un problema de salud. Un enfermo. Exacto, es un enfermo. Que hay que darle terapia médica para que... Profilaxi médica, ¿verdad? Para que pueda resolver su problema de salud. Entonces, eso es lo que ha pasado en este país. Aquí todo el mundo presiona. Y aquí todo el mundo anda logrando cosas a través de presión. Esto, la UNICEF se metió de medio y comenzó a presionar. Y ahí comenzó, imagínense, una protagonista como Olga Dinar. Y ya ustedes se imaginan que es la jefa del sistema. No estoy diciendo yo que ella haya intervenido, Olga Dinar. Bueno, yo dije al principio que me enteré que todo cambió. Cuando ella llegó, que no estaba en la zona, sino que llegó de Santo Domingo y vino aquí. Ok, ok, ok. No sabía ese dato, pero bueno. Parece que ella vino expresamente a transformar todo. Bien, bien. Sensatez, señores, amigos, queridos alumnos. Muchos de ellos que han sido mis alumnos que están ahí. Sensatez, razonabilidad. Es lo que se requiere para manejar esto. El Ministerio Público tiene que lograr un nivel de credibilidad único para que podamos nosotros vivir tranquilos. Con esas acusaciones donde no se configura en nada, en los artículos que se trocaron. Yo quiero, ellos van a tener que continuar hasta el final. Parece que va a haber. Así es. Vamos a la, vamos a los whatsapp, señores. Clarisa de la Cruz dice, buenos días. Por favor, la basura nos invade en los grullones segunda etapa. Eh...